Bienvenidos a este el mejor canal informativo o noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Duque ordena levantar bloqueos y anuncia medidas especiales para Cali. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Iván Duque anunció medidas especiales para enfrentar la difícil situación que se vive en Cali. En medio de los enfrentamientos que se han presentado en las últimas horas entre indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca y habitantes de la capital Vallecaucana. Hubieron disparos en zona del barrio Ciudad Jardín de Estrato 6 en el sur caleño luego de que una manifestación intentó quitar las barricadas de vecinos que se oponían a los actos del paro en ese sector y terminaron en un choque. Versiones indican que hubo disparos desde un vehículo a los manifestantes y también que grupos de indígenas se arremetieron contra vehículos e intentaron entrar a los condominios del sector. En redes sociales circulan videos de carros destrozados. Hasta el momento, las autoridades locales reportan a ocho indígenas y un vecino del sector heridos. Tras un Consejo de Seguridad Virtual realizado en la tarde de este domingo, Duque ordenó obrar para levantar los bloqueos en la ciudad que están afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Esa instrucción tiene que ser llevada en función de las facultades constitucionales a las autoridades locales. Esos bloqueos están afectando los bienes, la vida y la honra de muchos ciudadanos y están afectando el derecho fundamental a la movilidad. De manera que cuando nosotros analizamos la situación de la ciudad, estos bloqueos deben levantarse y tienen la autoridad local con esta instrucción. Colombia espera una salida a la profunda crisis en la que ha estado inmersa desde el 28 de abril. Esto es lo que sabemos. Tras reunirse con líderes religiosos este domingo, el presidente Duque volvió a hacer un llamado al diálogo, pero también enfatizó que su gobierno rechaza cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Duque también condenó los bloqueos que han afectado a ciudades como Cali, donde ya escasean los combustibles y algunos productos de primera necesidad. La crisis de Colombia ha llamado la atención del Papa Francisco, quien desde el Vaticano expresó preocupación por las tensiones y los violentos enfrentamientos que han provocado muertos y heridos al mismo tiempo que instó a los colombianos a orar por su país. Y no olvidemos que esta es una crisis en medio de otra, la de la pandemia de COVID-19. Debido a esta situación, el presidente también anunció este domingo que su gobierno ha decidido aplazar hasta el 30 de mayo, el Día de las Madres. Duque dijo que esta decisión cuenta con el apoyo del comercio y que esto le permitirá a Colombia ganar unos días con la esperanza de que se revierta la tendencia, la alza que ha mostrado el coronavirus en las últimas semanas. Y mientras todo esto sucede, este sábado una jueza dictó prisión preventiva para tres presuntos involucrados en la muerte de un policía en el departamento de Cundinamarca. Vamos a Bogotá, donde se encuentra Fernando Ramos, quien ha estado monitoreando la compleja situación que ha vivido Colombia por cerca ya de dos semanas. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos esperando un pronunciamiento de los líderes del comité del paro todavía. ¿Cómo está la situación? Adelante. Hola, ¿qué tal Rafael? Pues sí, aún no hay una respuesta oficial al llamado a diálogo por parte del gobierno para sentarse a negociar entre el Estado y quienes están al frente de estas protestas. Pero Rafael, te cuento que a esta hora hay incertidumbre, hay caos, hay angustia entre los habitantes de la ciudad de Cali porque se han registrado durante la tarde gravísimos enfrentamientos, una situación de orden público incontrolable por parte de las autoridades, se han reportado balaceras, se han reportado heridos, en una situación bastante confusa que involucra a civiles, a indígenas, a la fuerza pública, a manifestantes, en fin. En estos momentos el presidente Iván Duque está reunido con la cúpula militar y ha hecho un anuncio de último minuto sobre lo que está ocurriendo en Cali. Veamos qué dijo el primer mandatario. Hoy es el momento en el que todos debemos hacer ya un alto a esta situación. Las autoridades están desplegadas, los ministros están en territorio y les he pedido ese acompañamiento con la autoridad local. La comunidad de Cali ha sufrido mucho, los bloqueos los han afectado, la sociedad en este momento también se ha sentido amenazada. Rafael, y es que el presidente está muy preocupado porque esta situación de bloqueos ha generado toda esta situación compleja. En la mañana algunos buses con indígenas que iban hacia la ciudad de Cali fueron bloqueados por la ciudadanía que también ya está hastiada de tantos impedimentos para su movilización y que hay ya restricción para ingresos de alimentos, combustible, etc. Y esto pues ha llevado a un enfrentamiento entre iguales, entre civiles, que ha desbordado toda situación tolerable para la situación de orden público y por eso el presidente ha hecho un llamado a los indígenas para que regresen a sus resguardos y a la ciudadanía para que se calmen y que no haya más enfrentamientos armados. Veamos lo que dijo el presidente al respecto. Por ejemplo, quiero hacerle un llamado claro a los miembros del CRIC. Hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad para evitar confrontaciones innecesarias. Yo quiero hacerle un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad. Rafael, nuestro compañero Wilson Barco, quien apoya esa cobertura en la ciudad de Cali, pues grabó imágenes del momento en que comenzaban estos disturbios. Él iba con su familia en su vehículo a hacer un mercado y entró en pánico porque la balacera fue descomunal. La situación es tan delicada que el propio Papa Francisco, en su homilía del día de hoy, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, dijo que es hora de que Colombia vuelva por la senda de paz, que se bajen y se calmen los ánimos y que se busque una solución dialogada a lo que está ocurriendo en el país. También quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia. Ya han resultado en muertos y heridos. Hay tantos colombianos aquí. Recemos por tu patria. Y allí también cantidad de colombianos con banderas pidiendo que esto que está ocurriendo, pues empiece a tomar su cauce, que el gobierno pueda sentarse finalmente con los que están organizando estos paros, estas protestas, estas manifestaciones. Hay que decirlo, en su mayoría, Rafael Pacíficas, en su mayoría. Pero hay también otro sector de vándalos, de delincuentes que están aprovechando la situación para realizar todo tipo de abusos, de saqueos, en fin. Y esto ha puesto en evidencia que hay intereses de fondo en esta situación, Rafael. Sí, sí, y eso es parte del problema que a veces es difícil distinguir quién es quién. Fernando Ramos, reportando desde Bogotá. Gracias, Fernando. Y te vemos más tarde. El profesor de Ciencia Política de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Vicente Torrijos, se une a la conversación desde Bogotá. Bienvenido a Mirador Mundial. Profesor, gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto. El gobierno ha invitado al Comité Nacional del Paro ya varias veces y ha sido insistente en que está abierto al diálogo. Y hasta ahora, el comité, bueno, ni siquiera ha respondido. ¿Considera que los intentos de diálogo, profesor, han sido un rotundo fracaso? Bienvenido, lo escucho. Rafael, mucho gusto. Es un verdadero placer estar en Mirador Mundial. Y lo que yo veo es que el presidente tiene un margen de maniobra cada vez más escaso debido a que estamos en uno de los momentos más críticos en la historia reciente de Colombia. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros momentos igualmente tensos, aquí lo que está en juego es nada menos que las elecciones presidenciales del próximo año. Con ese trasfondo, lo que quiero destacar es que el diálogo del presidente puede recuperar la situación siempre y cuando haya voluntad de entendimiento democrático por parte de los gestores del paro. Porque ya al presidente en particular, Rafael, esta crisis le ha costado muchísimo. Una reforma tributaria que tuvo que desmontar. Y no uno, sino dos ministros que prácticamente han tenido que irse precisamente como consecuencia de toda esta agitación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.